Bordadora modelo 3.150 Entre sus características destacamos Pantalla de edición Teclas de función Configuración MySet Podemos adaptar la máquina a las condiciones de trabajo Incluye tres tipos de letras y símbolos diferentes Puede trabajar con pendrive o llave USB Archivos formato JEF Posibilidad de guardar bordados en la memoria de la máquina o en pendrive Bastidor de 140 x 140 mm 50 x 50 mm opcional